Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia. Estamos muy contentos de ser partícipes también de la divulgación que se hace a través de Radio UJAT en el 96.1 de FM. Y por supuesto también a quienes nos siguen a través de plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Estamos también transmitiendo y haciendo ese programa desde Avenida 27 de Febrero, 626, Colonia Centro. Aquí en las instalaciones de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Y las instalaciones de Radio UJAT son Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Y bueno, como saben UJAT Conciencia. Es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y aprovechamos a comentarles para que nos sigan en redes sociales, plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Para que se enteren de todo el contenido científico que se genera en UJAT y en otras instituciones que por supuesto también han colaborado con nosotros. Y antes de presentarles a nuestra gran invitada de lujo de esta ocasión, vamos a ver y escuchar esta frase. Les recuerdo, soy Adrián de Dios y ahorita regresamos amigos. Estamos iniciando en UJAT Conciencia. La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina al mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. Luis Pasteur Muchas gracias amigos por estar con nosotros y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión, quien es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas y me refiero a la doctora Julia María Lecher Gordillo. Doctora, pues qué gusto que nos pueda acompañar aquí. ¿Cómo se encuentra? Muy bien y muchas gracias por haberme invitado. Hace mucho tiempo que estuve con ustedes y es un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, es que cómo no poderla invitar nuevamente si tiene tantos proyectos que son tan innovadores, tan importantes para la ciencia y la cultura en general, pues está todo el pueblo tabasqueño, vamos a decirlo así. Muchas gracias. Voy a leer la semblanza de la doctora y es que es doctora por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, España, con la fecha de presentación del examen el 12 de septiembre del 2000. Postdoctorado en el Center for Medical Agricultural and Veterinary Entomology, eso de Florida, de septiembre del 2000 a diciembre de 2002. Con el postdoctorado también en el Center for Functional Genomics en la Universidad de Masí y también Campus Palmerston North en Nueva Zelanda. De marzo de 2003 a marzo de 2004. También ha participado en eventos científicos nacionales e internacionales sobre ecología molecular y genómica. También ha publicado en revistas científicas internacionales arbitradas y de divulgación dos libros y capítulos del libro. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en genética molecular, ecología molecular, evolución molecular, técnicas avanzadas de biología molecular y bioinformática molecular. Ha contribuido en la formación de recursos humanos de licenciatura y posgrado. Actualmente es líder del Cuerpo Académico de Biología Genómica que en conjunto ha participado en más de 25 proyectos de investigación. Enfocados principalmente a la ecología molecular, respuesta genética de la interacción planta-patógeno, mejora vegetal, epigenética, estudio de la estructura y expresión genética y mejora genética de plantas. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado en ecología molecular, epigenética, genética de poblaciones, expresión génica e interacción planta-patógeno, ADN ambiental. Así como consejera de Medio Ambiente y Biodiversidad del Consejo Consultivo Científico para Organismos Genéticamente Modificados en México. Pues una amplia trayectoria, doctora. Muchas gracias. Muchos años de trabajo, de esfuerzos que se vinculan desde diferentes plantas, diferentes cuestiones, pero todo en la parte molecular. Sí, es mi especialidad realmente la parte molecular y la genética molecular o la biología molecular tiene una gran ventaja. que se puede aplicar en diversas áreas y desde organismos tan variados como desde microorganismos hasta mamíferos o eucariotes, mamíferos como elefantes, no sé, lo que quieras tú. La biología molecular tiene importancia, sobre todo que se puede aplicar para explicar muchos fenómenos o muchos comportamientos que no se pueden explicar con la forma tradicional de hacer investigación, ¿no? Entonces ahí entra la biología molecular. O como a simple vista, ¿no? Ajá, o algo que no se puede ver a simple vista o que tienes el interés de saber qué sucede. De hecho, la biología molecular es la forma más profunda de conocimiento que existe, ¿no? O sea, estás llegando al ADN o a los genes que es la base de la vida, ¿no? Claro. Y eso también, como el título de esta ocasión es Determinación del Daño Ambiental por Estrés en Manatíes, pues, siendo bien francos, nos salta un poquito porque hemos visto que usted ha realizado investigación que es en guanábana, en cacao, y es la misma relación que existe entre las especies. Bueno, y nosotros ya tenemos mucho tiempo trabajando con animales también, con mamíferos y reptiles. Hemos trabajado con la doctora Centeno en tortuga blanca y picoteas, y también trabajamos ya hace muchos años con el doctor Leon David, que es un muy buen compañero de investigación. Y, bueno, hemos hecho un buen grupo haciendo cosas de investigación. Él, como su fuerte, es Manatís, es mío, biología molecular, creo que hemos hecho un buen equipo. Hemos formado varios estudiantes. Y esto surgió como muchos interrogantes que se han planteado sobre la situación del riesgo que tiene el manatí de estas poblaciones de extinguirse, ¿no? Sí. Y especialmente después de las mortalidades, en combinación también con el doctor Darwin Jiménez y el doctor Eric Velacruz de Comalcalco, estamos trabajando este proyecto, porque realmente así es la investigación, ¿no? No, no, mientras tú colaboras también enriqueces mucho el trabajo, ¿no? Así es. Entonces surgió esa necesidad que tanto realmente está en riesgo el manatís, que otros factores ambientales pueden incrementar su riesgo o el daño genético. Hemos hecho otros trabajos de si la diversidad se ha encontrado que es baja, o sea, la diversidad genética, y eso puede aumentar el riesgo. Pero también que tanto el ambiente está afectando a los manatís en su respuesta al ambiente, ¿no? Nosotros normalmente todos los organismos tenemos una respuesta genética al ambiente, ¿no? Pero si él se está sometiendo a ese individuo a un estrés excesivo por el ambiente, estrés, digo, por ejemplo, la temperatura demasiado alta nos genera estrés, la contaminación genera un estrés a nuestro organismo y a nuestras células. Y aspectos así pueden generar también estrés a estos individuos, ¿no? La contaminación en los cuerpos de agua, las temperaturas elevadas en los cuerpos de agua, debido a, por ejemplo, al cambio climático. Entonces planteamos este proyecto a partir de una ciencia que se denomina epigenética y es capaz de determinar cambios en expresión de los genes, pero sin producir una mutación en el ADN, sino que lo que hace es que puede apagar ciertos genes que intervienen en la respuesta del manatí a contaminación, a temperaturas elevadas o inclusive a un estrés ocasional. Pero en este caso decidimos hacerlo con el estrés que se genera de forma estacional. Por ejemplo, los manatíes pueden estar, están sujetos, no pueden, están sujetos a estrés estacional, sobre todo en el periodo de secas, en el que la disponibilidad de alimento baja. También al tener menores de, bueno, a ver, sequía, la temperatura del agua puede incrementarse. Y si él, por efecto de este estrés ambiental, estos individuos tienen apagados sus genes, no van a responder a responder y eso puede llegar a una mortalidad, ¿no? O sea, puede llegar a que no funcionen correctamente y producir la muerte. Que haga choque, ¿no?, en su desarrollo motriz, también, en todo lo que... En muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros muchas veces el estrés ambiental nos puede generar humores. Cáncer, por ejemplo, está muy ligado al estrés ambiental a cáncer, ¿no? Por ejemplo, el estrés ambiental, si está sujeto a contaminación por metales pesados, al mismo tiempo que los manatíes, porque estamos compartiendo ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no estamos en el agua, pero compartimos la misma región. Pero, entonces, ¿qué tanto le están afectando? Y si realmente están presentando una afectación que haga que sus genes no se expresen, no estén apagados y no te produzcan la proteína que tiene que producir para regular el organismo y que pueda responder e irse adaptando. Y muchas veces el estrés agudo, por ejemplo, puede provocar que no reacciones, ¿no? Es como si a ti, si te dan una dosis fuerte de tóxicos, no voy a resistir, me voy a quedar, ¿no? Pero si lo estás aspirando, sintiendo constantemente, puede ser que o te adaptas o te apagues los genes, o te silencias los genes, como se conoce. Algunos le llaman evolución, ¿no? Es un proceso evolutivo, pero evolución implica también muchas veces mutaciones. Y esta ciencia epigenética es un mecanismo de regulación genética en la cual los genes se apagan y se encienden. Los genes normalmente no están encendidos todo el tiempo, pero pueden llegar a apagarse definitivamente y nunca volver a funcionar. Híjole, qué interesante, doctora. Con esto vamos a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar porque es un tema de más interesante. Recuerden, amigos, estamos en un chat conciencia con la doctora Julia Lecher, como es más conocida. Gracias. Continuamos, amigos. Determinación de daño ambiental por estrés en manatíes. El manatí, Trichechus manatus manatus, es un mamífero acuático del orden sirenia considerado en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que la población es menor a 2.500 individuos maduros. Su estado actual se debe a la gran disminución de sus poblaciones, como consecuencia de la cacería para su aprovechamiento, la presión humana y la fragmentación de su hábitat. La perturbación y fragmentación del hábitat, la variación en la disponibilidad de alimento y la contaminación se consideran factores estresantes de carácter permanente. Dependiendo de su magnitud y frecuencia, estos factores influyen en el fitness de los manatíes, por lo que pueden tener efectos en la viabilidad de la población y en el riesgo de extinción. Los organismos responden ante estas perturbaciones mediante estrés, en donde el gen POMC tiene un papel clave al producir propio melanocortina, precursora de la hormona adrenocorticotrópica, encargada de la síntesis de glucocorticoides. Por ello, el gen POMC ha sido estudiado desde una perspectiva epigenética, debido a la importancia de la metilación del ADN en la regulación de la expresión genética. Así también, en muestreos previos se han observado organismos adultos que han sido recapturados que aparentan ser juveniles, probablemente por un cese en el desarrollo. Esta característica podría estar acompañada de infertilidad, lo cual podría deberse a un cambio en el estado de metilación del gen y, por lo tanto, un cambio en la regulación de la expresión de algún gen. Modificaciones durante el proceso del desarrollo sexual de estos organismos podría presentar un impedimento que puede influir más tarde en su vida adulta y en la de las siguientes generaciones al obstaculizar la habilidad de reproducirse de la población. Por lo que se plantea en este estudio determinar el patrón de metilación del gen SOX9 en los individuos de estudio, ya que siendo un mamífero, la diferenciación del sexo se da por varias etapas en las que se ve involucrada la combinación de cromosomas, la activación de cascadas de genes y las hormonas, que en conjunto desencadenarán el correcto desarrollo de las hembras o machos. Durante este proceso participan varios genes, uno de los más importantes es SOX9, que está encargado de desencadenar la cascada de genes esenciales para la diferenciación de las células Sertoli y es esencial para la fertilidad. Continuamos, amigos, en UJAT Conciencia. Gracias por estar con nosotros en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT y seguimos platicando con la doctora Julia Lecher, profesora e investigadora de la DACBIOL-UJAT, sobre este tema, determinación del daño ambiental por estrés en manatíes. Y hablábamos también de esas posibilidades que pueden tener problemas, tal vez no evolutivos, pero sí en la adaptabilidad que usted nos decía, generalmente estos procesos de daño ambiental o de epigenéticos, lo que producen es un proceso que se llama metilación sobre el ADN y esto lo que ocurre es que el ADN se desactiva, lo apaga y el gen ya no responde al estímulo ambiental. O sea, cuando tienen que, de hecho los genes que estamos trabajando, luego te comento, se espera que respondan a un estímulo ambiental y regulen ciertos procesos en los individuos. Y lo que sucede es que con la metilación se unen todas estas moléculas de grupos metilo y es como un acordeón que pliega, por decir algo, el ADN y lo deja inutilizado para expresarse, para producir una proteína. Esto puede, también tiene un problema que se llama impronta genética, que la podemos pasar a los descendientes, que por ejemplo los manatís, los hijos que van teniendo, pueden llevar estos genes interrumpidos y lo que apagados o apagados, por decir, y ya no. Silenciados o no. Silenciados, es la terminología. Entonces al estar silenciados, los pequeños manatís o los descendientes ya no van a expresarlo. Es un proceso que se ha trabajado mucho en humanos también, sobre todo en gemelos, que están sujetos a diferentes estrés y se ha visto que esto puede trascender generaciones. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra, personas que sufrieron estrés, ya sea porque estuvieron en campos de concentración, porque parecieron hambre después de la guerra, no solo ellos sufren los efectos, sino también sus hijos o sus nietos. Entonces existe la... Una vez tomamos un curso con una doctora de la Universidad de Luisiana, estatal de Luisiana, que comentaba, ¿no? Es que lo que haces tú no solo te va a afectar a ti, sino va a afectar a las siguientes generaciones. No sabes hasta cuántas generaciones van a seguir porque les puedes transferir o heredar esos genes apagados, ¿no? Y no hay un proceso... Hay procesos de... Se puede quitar la impronta genética, la metilación, pero muchas veces no es... No es como que no se sigue... Hacia la misma generación, sino muchas veces generaciones después. En ese sentido, doctora, sobre los manatíes, ¿cuántas generaciones...? No. En este proyecto que estamos hablando estamos trabajando con dos tipos de genes. Uno que está en la ruta de glucocorticoides que regulan la... Que regulan una enzima que hace... Que regulemos la respuesta al estrés inmediato. Ajá. Y en el otro tenemos un gen de determinación sexual o de maduración sexual que es SOX9 porque el grupo del doctor León David Olivera ha encontrado que en la laguna de las soluciones hay manatíes que no crecen, que se quedan en el tamaño juvenil. Parece que hay algo que interrumpe su desarrollo y, por ejemplo, hay hembras y machos también, pero por específicamente hembras, que han muestreado y cinco años después han aumentado muy poco de tamaño, de tres, cuatro centímetros, y siguen correspondiendo a un individuo joven cuando ya deben de presentar una talla adulta. Entonces pensamos que está interrumpiendo... Este es uno de los genes principales que puede estar bloqueando el hecho de que el individuo madure sexualmente y pueda reproducirse, lo cual también sería un riesgo aumentado para la especie, ¿no? Porque aparte de todo, hay poquitos y no se pueden reproducir y no pueden tener hijos, entonces estamos viendo si el gen está interrumpido y apagado. Y también si en los individuos que murieron durante la mortalidad o en las áreas de la mortalidad, este gen estaba interrumpido. En ese caso estamos tomando individuos que presentan talla pequeña, o sea, un paro o un cese en su desarrollo, e individuos de talla normal para hacer una comparación. Y en el caso del otro gen, que es POMC, que está en la ruta de los glucocorticoides, estamos evaluando poblaciones sometidas a estrés estacional, ¿no? A sequía, a falta de alimento, los animales se alimentan de pastos acuáticos, ¿no? Entonces, durante la época de esa casa esto disminuye grandemente y estamos viendo si estos se están interrumpiendo o están altamente metilados y por lo tanto poco expresados. Entonces... Con este estudio, doctora, también la parte, por ejemplo, el desarrollo físico, ¿es solo por la cuestión de los genes? A lo mejor no han presentado... Buena alimentación o algo así. Bueno, si hayan... Sí, si hayan presentado la reproducción sexual, hayan tenido... Crías. Ajá, con otros. Bueno, esa es una pregunta que una vez comentamos con el doctor León David y me decía que en individuos muertos, por ejemplo, se tienen que observar en la matriz de la hembra como huellas de haber tenido el córdono umidical, pero pues estos que tenemos están vivos, así que no podemos ver si tienen esas marcas, ¿no? Entonces, una forma, sobre todo que no puedes con otro tipo, bueno, haces una biopsia y sabes si están, pero no está una forma de saberlos si está interrumpida y, por ejemplo, también nunca los han visto acompañados de crías, aunque ya tendrían en la edad de procrear, ¿no? Sí. Generalmente han visto hembras ya de talla normal o de talla adulta, por decir algo, y estos pequeños que no han alcanzado nunca se les han visto con crías acompañadas. Entonces, está la hipótesis de que no sean, como no han madurado sexualmente, no se han llegado a reproducir, que es lo más probable, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, tal vez si vale el ejemplo usted me dirá si sí o no, los cachorros, los perros, ¿no? Que, por ejemplo, los dueños ahorita están evitando que tengan más perritos, ¿no? Más cachorros. Llega el punto en que son adultos nueve, diez años y siguen con la misma cara de infantil, ¿no? Ajá. Sí, cuando los castran muchas veces pues no alcanzan su madurez sexual y por lo tanto no se reproduce y puede ser eso, puede ser, no es un castramiento químico o algo, ¿no? Exacto. Pero puede ser que en la misma ambiente donde viven con alto contenido tóxico o alguno y también nos sirve para determinar por ejemplo qué compuestos están afectando o qué tipo de estrés también está afectando. Entonces queremos saber si eso está interrumpiendo los genes. Sí. Entonces. Del estrés, doctora, también fíjese hace unos días precisamente me encontraba viendo un video de un cangrejo que se quita una de sus brazos. De sus brazos pero resulta que lo tenían dentro de aceite ¿qué manifestaciones o qué comportamientos han ustedes observado de los manatíes precisamente al estrés aparte de la mortandad otras? Bueno, por eso te comentaba que una de las que han observado el grupo del doctor León David es eso, que manatíes que se han muestreado año con año por ejemplo él trata de hacer un muestreo para hacer un control sobre todo de la laguna de las ilusiones que es mucho más sencillo que vuelvas a muestrear el mismo individuo que en ríos o en lagunas más grandes él ha muestreado el mismo individuo porque los tienen registrados y el mismo individuo que debería haber alcanzado ya una talla de adulto los mismos individuos porque son varios inclusive no solo en la laguna de las ilusiones hay algunos en Balancán no alcanzan su talla no crecen entonces algo está deteniendo y muy probablemente no es una interrupción solamente en la talla que puede ser que sea chaparrito y va a tener un bebé chiquito sino que en un momento dado le está limitando otras cuestiones como reproducción bueno realmente la conexión es más allá de lo que pudiéramos dimensionar en algún momento ¿en dónde hicieron aparte de la laguna de las ilusiones hacen muestros en otro lado doctor? bueno tenemos muestras tanto del río Sumacinta del Grijalva de la laguna de las ilusiones porque son dos tipos de genes que estamos trabajando y bueno en varias lagunas desde Balancán hasta hasta Tres Brazos por ejemplo Vitales Conuta entonces tenemos muestras de todo el estado realmente ¿y colaboran estudiantes también tenemos estudiantes en este caso son estudiantes de posgrado hay dos estudiantes colaboraron con nosotros en un inicio Alejandra se fue a hacer su posgrado a la Universidad de Malas y Alejandra y Alejandra que es otro de mis orgullos obtuvo una beca que a todo el mundo le cuenta que solamente se da a 15 personas a nivel mundial que es sobre ecología sobre ecología molecular y ella obtuvo una de las becas está trabajando entre la Universidad de de Usala en Suecia y la Universidad de Montpellier en Francia en este momento está en la Universidad de Montpellier en un posgrado pero ellas trabajaron inicialmente con la primera fase de este proyecto que le hicimos hace determinamos antes de la pandemia pero bueno en este momento estamos iniciando como ya en un proceso mayor en una etapa mayor y algo también que resulta interesante doctora es la parte de la realización o como realizan los muestreos ok si el muestreo no está tanto a cargo mío sino del colaborador bueno el corresponsable de este proyecto que es el doctor León David Olivera y es el experto en Manatís de hecho es uno de los expertos mundiales en Manatís y para mí es muy importante he aprendido mucho de él de Manatís y además es un placer escucharlo hablando con la pasión que tiene a los Manatís desde cómo han evolucionado con dónde se ve el origen y cosas por el estilo que son muy importantes pero y bueno también con el doctor Benjamín este que está en el ecosur de Chetumal que también es el otro experto nacional y él creo que es un experto mundial en Manatís igual que León David que nos apoyó porque también muestreamos Manatís en el bueno mi alumna muestrió Manatís yo no fui yo vi las fotos fue parte del proyecto fue parte del proyecto y vi las fotos se muestreamo en el Caribe sobre todo para comparar si aunque tienen diferentes tipos de estresores que ya son más agrícolas y aquí podrían ser más derivados de la industria del petróleo aunque también tenemos agrícolas este podrían estar interrumpiendo los mismos genes y también para tener una comparación ellos lo que hacen normalmente y me han contado yo solo he visto las Manatís afuera este lo que hacen es con lanchas ir este como cerrándole el paso a los Manatís después los los capturan los suben a la lancha en el caso del doctor de aquí de la Laguna de las Soluciones y demás o de los ríos y los llevan hacia una zona seca pero sobre una colchoneta húmeda ellos lo están humedeciendo para que no se estrese demasiado también y ellos los miden los pesan y comprueban la presencia de parásitos en piel y demás y se toman muestras de sangre y en el caso de nosotros utilizamos sangre y piel un trocito de piel muy pequeñito de la aleta caudal en el caso del Caribe no lo suben a la lancha porque también es mucho más grande el área que se muestrió lo que hacen es al lado jalan el Manatí al lado de la lancha o si después te quieres te enseño unas fotos este o ellos mismos lo detienen dentro del agua hacen todos los mismos análisis y lo hacen el muestreo también de piel y sangre entonces nosotros estamos trabajando con la extracción de ADN y ARN a partir de sangre y piel de Manatí son los tejidos que estamos usando interesante y debe ser también muy emocionante al fin de cuentas de estar en esa experiencia debe de ser tengo que desafortunadamente yo soy más de laboratorio pero si es muy es muy interesante y los chicos cuando han ido vienen muy motivados mi tesista Lupita que también ella es este malatinóloga de verdad que tiene muchísima muchísima experiencia de los dos y de también bueno agradecer todo el apoyo que el doctor Benjamín nos ha brindado es muy importante muy importante si porque además hablamos de la zona del Caribe del Caribe que realmente es un ambiente diferente por ejemplo dices bueno el Caribe está más limpio menos contaminado esperemos porque todo el mundo quiere ir a vacaciones al Caribe pero si es muy la experiencia me imagino que es muy muy interesante algo también que no le preguntaba al inicio doctora si este estudio se ha realizado en otras partes del mundo hay estadísticas con Malatis no se han hecho estudios epigenéticos con otros pero sobre Malatis es el primero a nivel mundial y si usted está marcando la pauta son los pioneros básicamente de este proyecto esperemos no si se han hecho estudios con otro tipo de organismos pero con un organismo como el Malatis o los Tugones que son de la misma grupo no se ha trabajado a nivel epigenético entonces la cooperación del lugar que no está tan alejado de la contaminación que está en el Caribe ni en las zonas por ejemplo de la Laguna de las Ilusiones no solo laguna realmente el proyecto incluye todo el sur del Golfo pero hemos trabajado principalmente en Tabasco y que vienen desde bueno desde Lagunas de Catasajá hasta Vichales entonces incluye todo el Sumacinta Grijalva diferentes lagunas y el Caribe y hay muchas similitudes con los resultados que han tenido aquí bueno estamos empezando a tener resultados interesantes si el proyecto inició apenas el año el año pasado en 2022 2022 y bueno terminarán en 2024 si quieres en el 2024 te voy a platicar todos los resultados y más nos lleva a hacer pruebas de ahí cuando quieran visitarnos con mucho gusto veré padrísimo sí entonces sí el viernes vamos a tener un evento con niñas por el día de la niña y la ojera en la ciencia que nos van a visitar niñas al laboratorio para hacer extracción de ADN y que vean dónde están hablando de esta actividad con las niñas cómo ustedes también se vinculan con la sociedad doctora hay acercamientos hay muestras ajá bueno tratamos de siempre estar informados por ejemplo las personas de las regiones donde estamos muestrando saben por qué lo estamos haciendo y que también se espera que tenga un beneficio en la comunidad porque también como te comentaba en el corte el manatí es lo que se denomina no solo está en peligro de extinción sino que también se denomina una especie sombrilla porque al proteger el manatí y proteger su hábitat estamos protegiendo otras especies y también en este caso a las sociedades o a las poblaciones que están cercanas entonces tiene también una implicación social si nosotros protegemos una especie nos protegemos a nosotros mismos y protegemos a las generaciones futuras y la idea también por ejemplo de este evento es también despertar el interés en la ciencia y como realmente estamos impactando tratando de que los estudiantes también estén preparados y impacten en la sociedad de Tabasco para usted doctora ¿cuál es la importancia de trabajar y abonar desde su área al cuidado la conservación de los manatíes? bueno precisamente el hecho de evitar perder una especie tan emblemática y que siga surgiendo más deterioro y no solo eso sino también el hecho de preparar recursos humanos es algo que me gusta mucho y también que los chicos se den cuenta que son competitivos a nivel nacional mundial es muy muy importante y al final como somos profesores bueno la importancia de una universidad es la preparación de estudiantes todo lo demás la investigación y eso viene después pero lo importante es formar estudiantes preparados y competitivos es algo que también no solo para proteger la conservación las especies que también es algo que es muy importante para nosotros porque también repercute en nuestra propia vida en la vida de la sociedad y la comunidad en la que vivimos y trabajamos pero también el hecho de formar estudiantes capacitados y competitivos es algo muy muy importante doctora al inicio no sé si recortarán auditorio le preguntaba y le comentaba doctora que usted ha estado trabajando con plantas cacao con cuernada van ahorita ¿cuál ha sido el proyecto que a usted le ha dejado más enseñanzas el más importante? bueno todos tienen cierta importancia bueno para mí todos son importantes pero ha sido muy relevante también y si trabajamos con tortugas con la doctora Claudia Centeno las tortugas no están protegidas muchas de ellas están en peligro de extinción y ya están en la rista roja y no existe ultra roja porque ahí estarían ¿no? por ejemplo la tortuga blanca que de hecho comentaban que antes era muy consumida en la época de cuaresma y demás porque sustituía la carne roja pero ya no se consume de la misma forma hiciera parte muy bueno o ya no se encuentran las poblaciones en la misma forma y lo que hicimos fue trabajar con otros grupos de estudiantes en desarrollar un proyecto de de manejo genético para las las tortugas que están en las humas de Tabasco tanto tortuga blanca como icotea en varias en varias humas y la idea con la idea de repoblación pero también una repoblación con control porque si nosotros por ejemplo producimos tortugas blancas en cantidad pero no en calidad genética y las liberamos al medio ambiente puede ser que depriman la población todavía más y pueda llegar a una extinción más rápida entonces no solamente con el hecho de tener cantidad sino calidad y desarrollamos un proyecto de manejo genético en tortuga blanca y en icotea para las sumas y esperamos esto fue financiado por la Conavio tuvimos un financiamiento importante por Conavio y la idea es que en un futuro cuando ellos apliquen la huma del estado otra huma privada y la huma de la división ellos puedan ser capaces de estos individuos regresar para aumentar las poblaciones silvestres como aquella vez que se hizo lo del ajolote que se soltaron si te recuerdo pero que no sabían de dónde venían esos ajolotes exacto entonces tienen que llevar como una genotificación que se conoce el individuo sabes cuál es su genoma con quién es más compatible en este caso lo que hicimos fue genotificar los tortugas que se reproducían y encontrar bueno con varios programas de informática aparte de todo el análisis encontrar cuáles eran las mejores parejas para producir a los mejores hijos que también aumentaran la diversidad genética en las poblaciones silvestres doctora regresando a lo del manatí que también es algo muy interesante esta parte ¿qué se puede hacer para ir contrarrestando el estrés? digo tal vez la obviedad es que no contaminemos pero ya teniendo el problema la biorremediación allí ¿qué se puede hacer para contrarrestando la idea primera es determinar cómo está el estado genético para también crear programas de manejo programas de conservación más enfocados o más dirigidos y realmente conocer el daño real o el ¿cómo se llama? el estado real al que están sometidas o el riesgo real al que están sometidas estas poblaciones ¿no? eso permitirá a los especialistas desarrollar mejores planes de conservación y mucho más enfocados ¿no? por ejemplo muchas veces sugieren saquen a los manatíes de la laguna pero bueno no sabemos si al sacarlos de la laguna los vamos a estresar más y los vamos después se nos van a suicidar solitos ¿no? se nos van a morir entonces es determinar realmente y poderles dar más herramientas a los especialistas en estas especies como lo hicimos con los de las tortugas es darle más herramientas para mejores planes de conservación ¿no? y que estas especies permanezcan y los nietos sobrinos y demás los conozcan y puedan disfrutar también y no solo eso el hecho cuando se pierde una especie se afecta completamente el ecosistema decir ah pues extinguió que ni modo ¿no? realmente nos está afectando también a nosotros ¿no? y que triste que pues bueno el manatí que es una especie de fósil ¿no? un animal que se considera bueno más que fósil que tiene muchos años de evolución ¿no? y realmente por ejemplo quedan solamente dos grupos dugones en el océano índico y manatís que están esta especie es solamente está en México hasta el norte de Brasil en el Caribe y este otra especie que es el manatí de Florida que es el medio hermano de esto por decir algo se lo llevaron es que no me escuche el doctor no me van a ir así el hay otra especie en Brasil pero a nivel amazónico en el amazónico este pique cusinunguis y el senegalense que está en África ¿no? entonces si es una pena de que han tenido un proceso tan maravilloso de evolución y de adaptación y por efecto antropogénico del hombre se pierdan ¿no? sí doctora pues estamos llegando al final de esta charla tan interesante tan bonita algo que quiera agregar antes de que nos despedamos bueno nada que la ciencia que estamos haciendo es realmente para no solamente para la conservación de estas especies sino para una mejor calidad de vida de las poblaciones en Tabasco y que esperamos que sea muy interesante y también las personas que se quieran acercar con nosotros a hacer ciencia estamos abiertos a eso y que entendamos que todos tienen su lugar que todo tiene su lugar y demás entonces tratamos de impactar en eso y muchas gracias por haberme invitado es un placer estar nuevamente con ustedes muchas gracias a usted doctora ya queríamos que nos acompañara otra vez gracias y bueno amigos les recuerdo el nombre de nuestra invitada la doctora Julia Lesher quien es profesora investigadora de la Dacviol UJAT y estuvimos hablando sobre uno de sus proyectos que va a inviento en popa que es determinación de daño ambiental por estrés en manatíes y bueno usted si nos lee el nombre completo doctora mejor para que bueno el nombre del proyecto que por cierto no comenté que este proyecto está financiado por el CONACYT es el proyecto de desmetilación en el gen POMC en la ruta del grupo corticoides y el GESOX9 de determinación sexual en poblaciones de manatística y manatos sujetas a estrés ambiental estacional y ya muchas gracias a usted doctora muchísimas gracias y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica agradecemos a la dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo y a ustedes amigos por vernos escucharnos sintonizarnos ya sea en Radio UJAT Ciencia y Tecnología UJAT donde sea en este programa UJAT Conciencia soy Adrián de Dios y recuerden legado UJAT estudien la duda acción en la fe esto fue una producción de la Secretaría de Investigación posgrado y vinculación con la dirección de comunicación y relaciones públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia y Radio UJAT 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 y Radio UJAT